Esta mañana, bueno, ya platicamos hace un momento de lo que es la cultura independiente, de lo que es importante que en un país, bueno, que se impulse la cultura por parte del Estado, que se mantenga esa independencia, que los creadores hagan cosas. Uno de los países donde está ocurriendo más esto, que se aprovecha mucho el trabajo del Estado para hacer cuestiones de cultura muy interesantes, es Canadá. Durante estos últimos años hemos visto gran teatro traído, sobre todo de la parte francófona, cosas de Michel Tremblay, cosas de Wadi Mouad, que es de origen libanés, pero está afincado en, me parece que en la ciudad de Montreal, él vive. Y esta mañana tenemos el gusto de presentar a una actriz y productora que se llama Silvia Eugenia, ella no es canadiense, pero dentro de esta cuestión precisamente del intercambio cultural y de traer cosas aquí a México, pues está, está, pues qué será, Silvia, cómo estás, bienvenida. Muy emocionada de estar aquí contigo para hablar de, sí de Canadá, sí de talleres, sí de teatro independiente, sí de retiros en búsqueda del ser interior, y pues emocionada de poder crear vínculos con Canadá, con este, con Quebec principalmente. Sí. Y bueno, traemos a Paul Pelletí, que es un símbolo y es un ícono, me atrevo a decir, en la cultura canadiense, en el área de teatro y en el área de retiros para conocer a tu ser auténtico. Sí, que eso, eso, bueno, Paul Pelletí, vamos a platicarnos un poco y es, para empezar, es mujer, porque uno dice Paul y piensa que es ser hombre, ¿no? Es mujer. Es una mujer, es una gran artista, pedagoga, dramaturga. Sí. Directora de teatro, de teatro de mujeres, de teatro, no necesariamente de mujeres, pero de teatro independiente. Y lo más, lo que a mí más me llamó la atención de este encuentro con ella es su escuela salvaje, porque Ángel, ¿cuántas personas conoces que no estén altamente cargadas de este tipo de relaciones que están contaminadas, de apegos? ¿Cuántos aquí sabemos que somos, pues estamos muy contaminados? Entonces, ¿qué hace esta mujer? ¿Te ayuda a que se alejen estas voces? Sí. Que no permiten hablar a este ser auténtico, al genuino, al que brilla. Entonces, déjame, te digo, ni siquiera es porque no lo permitan hablar, es que nosotros no lo permitimos, ¿no? Porque muchas veces es esta cuestión de voltear a tu interior y decir, híjole, es que qué tal que me conozco y no me gusto, ¿no? También, exactamente. Y conmigo tengo que vivir toda la vida, porque pues a los otros les cierro la puerta, les apago la tele, les... Ajá. No nos la voy a apagar, ¿eh? Pero conmigo mismo, ¿qué tal que no me caigo bien? Y entonces, si no me caigo bien, pues mejor no me conozco, ¿no? Y me hago menso y no me escucho. Y hay veces que ese no escucharte te provoca que hagas cosas y te tomes decisiones que a la larga, pues, no estabas muy convencido de tomarlas y te pasan factura. Y estoy hablando desde, a veces, desde que voy a desayunar hasta me voy a casar con esta persona o voy a escoger esta carrera porque mi mamá me dijo que es la que tenía que hacer, ¿no? Estás tocando temas exactamente que se tocan en el taller. Sí. Paul Pelletí crea un método, el método Dojo. ¿Y qué hace con este método? Cada participante que va a su taller, a través de este método, encuentra un camino donde puede tener un acercamiento justamente con ese ser auténtico, con las profundidades, con lo reprimido de cada uno, con lo que vive en lo invisible, está escondido ahí. Y eso, con ese material, es con el cual ella trabaja. Entonces, este taller está dedicado para artistas escénicos, pero también para público en general. Yo lo he tomado en Montreal y he visto unas cosas, he tomado muchos talleres en muchos países de cosas distintas y he visto cómo hay cambios radicales en las personas que lo toman después de cuatro días. generalmente para bien, si traes la mirada es como algún tipo de droga sin ser droga, sino tú mismo traes tu propia manera de curarte y de echarte este clavado tan importante que pocas veces nos damos tiempo y creemos que luego, luego lo resuelvo, luego pasa y dejamos que las cosas se vuelvan más grandes hasta que explotan. Es que además la felicidad es la droga más padre, la bronca es eso, cuando uno empieza a ser feliz, y lo hablábamos también, cuando uno empieza a ser feliz y la felicidad no implica simplemente andar por la vida sonriendo como menso, sino conocerse a sí mismo, hablábamos al principio del programa de lo que es el éxito, le quiero decir y seguramente tú no dejarás mentir por peletí, es la guía que lo va a llevar por el camino, el camino lo tiene que recorrer cada uno. Y porque el camino de cada quien es diferente, pero muchas veces sí, sí, más en este tiempo donde estamos tan llenos de información y nos llega por aquí, nos llega por allá, que muchas veces ese barullo no nos deja escucharnos a nosotros. Cuéntanos, el taller me dice que está dirigido a artistas escénicos que evidentemente necesitan conocimiento interior para después sacar todo eso y expresarlo para afuera. Y sabes que creo, y cuál es la filosofía de Paul y también la de mi compañía Entre Piernas Producciones, que lo que hace Paul es entrenar a los artistas, entrenar el cuerpo, entrenar la mente y entrenar el inconsciente a través del consciente, para que dejes, te escuches, escuches a esa voz que habla de la necesidad como artista y como creador y no de la facilidad. Porque de repente digo, pues hago esto porque me da un poco de dinero, hago esto porque no me queda de otra y no me doy los 15 minutos que estuve en Facebook o perdiendo el tiempo para crear y preguntarme a mí y preguntarle al inconsciente colectivo, que es algo muy frágil, de mi pueblo, de mi colonia, de mi casa, qué tengo que decir. Eso es importante para los artistas, ¿no? Silvia, bueno, ahora cuéntanos, ya les dijimos las maravillas del taller, pero no les vamos a decir ni cuándo ni como no. No, no, la verdad, averigüenlo. Es en abril, es la segunda semana de las vacaciones, después de la semana mayor. Sí. Es el jueves 4 en la noche, comienza. Ajá. Es todo el 5, cuando digo todo el 5, es sí, desde las 7 y media de la mañana hasta las 10 de la noche con descansos. El sábado y la mitad del domingo es en un lugar espectacular, ¿se puede decir el nombre? Sí. Es en Yautepec, Morelos, Chintamani, es un centro de retiros donde hay alberca y hay grandes espacios para también poder estar solo, caminar, pensar, entrar otra vez al taller. Ajá. Y, bueno, si alguien requiere informes, está la página de entrepiernas, que es www.entrepiernas.com.mx. Entrepiernas todo pegado, ¿verdad? Sí, entrepiernas.com.mx. Ajá. Y entre, hay un correo que es entrepiernasgestion arroba gmail punto com. Perfecto, ahí están apareciendo, bueno, la, está apareciendo el este, pero ahí está también la, la página para que usted te busque. Ángel, sí, me miraba totalmente. Dime, dime. Hay una clase magistral. Ok. El viernes 22 en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, aquí en el sur de la ciudad, en Revolución de 12 a 3, para darles una probadita de qué se trata este método, estas siete leyes, quién es Paul, quiénes somos entrepiernas y, bueno, si alguien está interesado en inscribirse al taller, también va a haber inscripciones abiertas y es entrada libre, solamente tienen que hablar al helénico y registrarse, la entrada es libre. Sí, la entrada es libre, pero pues la gruta es chiquito, entonces por eso hay que registrarse, entonces si quiere, pues hable ahí al Centro Cultural Helénico, avenida Revolución 1500, entre Altavista y Barranca del Muerto, para que, pues, piense también si quiere, este, una probadita, este, pues, pues qué maravilla, qué, qué padre y, como decíamos, ¿no? Aprenderte a escuchar a ti mismo es a veces lo más difícil. Sí, es, es muy difícil. Sí, porque muchas veces uno mismo, lo que uno quiere, sabe uno dentro de uno mismo, lo que más quiero a lo mejor no es lo que más me conviene y ahí es donde empiezan las, este, las broncas, pero la cosa es tratar de empatar esas intenciones, para decir lo que más quiero también es lo que mejor me va a hacer y eso, eso le puede ayudar, pues, es alguien que sabe hacerlo. Y bueno, sí, Silvia Eugenia, que me consta que hace cosas muy interesantes, se expresa también de Paul Pelletier y tanta gente lo hace, vale la pena ver. Nadie le va a resolver la vida porque tampoco se trata de eso, nadie va a tomar responsabilidad por sus propias acciones, tampoco se trata de eso, ya estuvo, ya bastante nos ha pasado en este país por querer que alguien se responsabilice de nosotros mismos, pero sí, le va a ayudar a tomar responsabilidad de usted mismo de una manera, pues, de una manera mejor y más consciente. Silvia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y este es tu caso, también cuando tengas algo que platicarnos en la escena, por favor. Tenemos varias cosas, pero bueno, ahora la que nos concierne y ocupa es, es Paul Pelletier, este 4, 5, 6 y 7 de abril, haciendo este retiro taller para hacer conexión con nuestro C interior. Pues ahí está. Entonces, escriba a www.entrepiernas.com.mx, entrepiernas.com.mx, métese ahí para que vea un poco de lo que estamos hablando. Por lo pronto, nos vamos a la pregunta del día. Muchísimas gracias, Silvia, por estar con nosotros. Ángel, a ti por este espacio. Muchísimas gracias. Contrario. Y usted, ¿a quién le cree? ¿A quién le cree con respecto a las intenciones sobre Pemex? La izquierda dice que se va a privatizar, el gobierno federal dice que no, estamos de acuerdo en que no puede seguir, ¿cómo va? Entonces, ¿a quién le cree? O no le cree a nadie también, si no quiere que le dé ni cáncer ni lepra, pues también puede decir, no quiero ni uno ni otro. En Boca de Todos dice, el éxito no es permanente, fracasar no es mortal. Este hombre, pues también protagonizó, era entrenador de los Osos de Chicago cuando hicieron aquel famoso y espantoso video de rap que se llamaba el Super Bowl Shuffle. Recuerde cómo se llama, les digo, fue también a la cerrada de los vaqueros de Dallas en su época de jugador. Vamos a un corte y regresamos en un momento a su revista informativa.